Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Silvestre y voy a hacer el El, Pregúntame lo que quieras. Se me da muy bien cocinar, o eso creo. Se me da muy bien aliñar las ensaladas. Hay un truco que si quieres, me lo enseñó mi tía Ana, te lavas bien las manos y tienes que aliñarla con las manos. Y te puedo asegurar que hay un antes y un después entre una ensalada aliñada, normal y mezclada con las cucharas, que mezclada con las manos. Con 13 años daba masajes para ganar dinero y poder encordar las raquetas porque jugaba al tenis. Trabajando con Alex de la Iglesia, había mucha tensión en el rodaje y cuando Alex dio un motor, me entró una taquicardia. Y pensé que iba a ser incapaz de ejecutar la escena. Y en el último segundo parece que todo volvió a la normalidad. La chica de la familia Adams, Cristina Ricci. Con mi sobrina. Porque creo que me ayudaría a sobrevivir. Que es una mujer muy fuerte. Mi madre y yo, en una época de mi vida, muy importante para ella, porque mi madre se estaba reinventando en esa época de su vida. Decidimos fundir oro y hacernos dos anillos. Y ese anillo nos lo dimos cuando yo me fui a vivir a Los Ángeles. Yo no tenía muebles en el apartamento que alquilé. Y recuerdo que pusimos unas velas, pillamos comida para llevar y nos dimos los anillos. En el anillo, cada uno le ponía una palabra al otro y la firmaba. Entonces yo sabía la palabra que le había puesto a mi madre y ella sabía la palabra que me había puesto a mí. Yo hablé con el joyero, lo escribí, se lo di y él copió con la máquina lo que mi madre me puso y lo que yo le puse. Yo a mi madre le puse blooming, que es una expresión que me gusta mucho en inglés, que significa como el momento álgido de una flor cuando está floreciendo. Y ella me puso a mí gladiador porque me dijo que desde pequeño lucho por todo lo que quiero conseguir. Salvaría ese anillo. Y salvaría un reloj también que me dio mi padre, que en paz descanse antes de morir. Somos un grupo de amigos donde todas las mañanas, yo en mi caso todos los días, porque por las mañanas a veces no, hacemos cienflexiones. Pues es un consejo universal que dio Robert De Niro mirando a cámara y yo pensé que me lo decía a mí, como me imagino que a todos los actores del mundo, que dijo, sé tú mismo. El otro día, Benicio del Toro. Pues me gusta bastante la bachata, Bon Iver, me gusta mucho. Escucho mucho playlists tipo soft piano por las noches, chill out jazz, R&B. Mi primer sueldo bueno como actor me lo gasté en una televisión. Luego me tuve que comprar una casa y la casa la compré en base a la televisión que me compré, porque esa televisión no cabía en las casas que estaba mirando para comprarme. Y me compré una casa fatal. A una habitación de hotel donde me dieron una muy mala noticia, hace muchos años. Me gusta mucho la moda. He tenido épocas que he sido más presumido. Hay momentos donde te das cuenta de que tu gran valor es otro. Y me gusta verme bien. Sí, me gusta verme lo sano, saludable. Que puedo pisar, que tengo energía para vivir, para ayudar, para alegrar a la gente a veces. A mi madre.